¡Hola chicas y chicos de Atrévete a Cocer! El día de hoy vamos a hacer un organizador de pared. Nosotros lo hemos hecho con motivos de cocina para poder guardar las paletas de madera, de plástico y tenerlos ordenados. Pero también lo pueden utilizar para los talleres de costura, los cuartos de costura, para guardar las tijeras, para guardar hilos, lo que sea. Se podrán dar cuenta que abajo del todo hay una gallina. Esta gallina tiene peso, ¿vale? Y lo hemos hecho para que a la hora de colocar las paletas o tijeras, el organizador no se vaya de lado por el peso que contenga los objetos que le coloquen. Sino que siempre se va a mantener rectito. Si es para la cocina, le pueden poner la gallina. Pero si lo van a usar para costura, hemos hecho un tutorial de un alfiletero de máquina de coser que lo pueden utilizar de peso también. ¿Vale? Ahora, los materiales. Vale, comenzamos con la costura. Primero lo que hay que hacer es el lado más largo de nuestra manualidad, es decir, los bolsillos donde van metidos los accesorios. Lo vamos a poner cara con cara, ¿vale? El tejido cara con cara y vamos a utilizar una guata compacta, que no es ni muy finita, ni las que son de dos y media ni tres. ¿Vale? Es compactita. Un dato importante. Para coser este tipo de guata, nunca se debe cortar al mismo tamaño del patrón. Siempre hay que dejarlo unos centímetros más grande. ¿Por qué? Porque a la hora de coser esta guata recoge, se encoge. ¿Vale? Y siempre hay que procurar dejarla más grande que el patrón que vamos a coser. Ahora, cosemos todo alrededor. Dejamos una abertura para dar la vuelta. Y continuamos. Ahora a coser. Ok, ya lo hemos cosido todo entero. Hemos cortado el sobrante de la guata. Y aquí está la abertura para irle dando la vuelta. Cuando terminemos de dar la vuelta, lo planchamos y continuamos con la mano herida. Pueden ver, ya hemos repisado todo el orillo de nuestra tira para que no quede levantado ni se abombe con la guata, que es lo que suele pasar. ¿Vale? Ya al tenerlo todo repisado y planchado, vamos a comenzar con el doblez de los bolsillos. Vamos a empezar por la parte de arriba para el bolsillo más pequeño. Desde esta esquina, o esta o la otro lado, vamos a medir hacia abajo 10 centímetros. Que es el espacio que vamos a tener para decorar, para poner un lazo, lo que sea. Desde este alfiler hacia abajo, vamos a medir 13 centímetros. Que es lo profundo de nuestro bolsillo, del primer bolsillo. Estas medidas que le estoy dando son alternativas, ¿vale? Porque ya cada uno lo puede hacer el bolsillo del tamaño que desee, ¿ok? Entonces, desde este alfiler subimos nuestra tela y como pueden ver aquí, vamos a marcar el doblez y bajamos. ¿Ok? Vamos a doblar la tela, ¿vale? Y bajamos. Entonces, ese va a ser nuestro primer bolsillo. Ponemos un alfiler. Para que no se nos salga. Y aquí ya tenemos. Ahora, desde aquí hasta el siguiente alfiler, tiene que medir 21 centímetros. ¿Vale? Que este es el espacio para poder, como lo ven aquí, que no queden montados uno encima del otro. Si no, hay un espacio para poder decorar también. Entonces, a 21 centímetros. Desde este alfiler hacia abajo, 20 centímetros. Que es la profundidad del bolsillo siguiente. Y hacemos lo mismo. Agarramos el resto del tejido. Doblamos. Y donde está el alfiler superior, bajamos. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro otro bolsillo. Ponemos un alfiler para que no se nos mueva. Y ya lo tenemos puesto. Para unir esto, no se puede unir con la máquina de coser porque es muy gordo. ¿Vale? Ya tendría que ser máquinas de tapicería X. Entonces, nosotros vamos a hacer un bordado, una costura decorativa. ¿Vale? Para poder agarrar todos los tejidos. Vamos a utilizar hilo de torsal o hilo de tapicería. Para poder tirar de él con fuerza y que nos quede bien cerradito. Ahora, a coser. Entonces, aquí tengo mi hilo torsal. También pueden utilizar hilo para bordar que sea gordito. ¿Vale? También no pasaría nada. Entonces, una aguja que sea resistente. Y vamos a empezar a hacer las puntadas festón. ¿Ok? Entonces, empezamos aquí. Pasamos por detrás. Y tiramos de él. ¿Vale? Entonces, venimos aquí. Procurar de que todos quedan uniformes. No quede una más distante que la otra. Ni más larga. ¿Ves? Y así va quedando. Y así, sucesivamente, vamos a ir haciendo los cuatro lados. Es decir, los dos bolsillos. Y así va quedando. ¿Vale? Para... Ya le hemos hecho las puntadas. Y ya los bolsillos están listos. Como pueden ver. ¿Vale? Ahora, seguimos. Vamos con la gallinita que lleva el peso abajo. Vamos a poner el tejido de la gallina cara con cara. ¿Ok? Y lo vamos a coser todo alrededor. Dejando un agujero en el lateral. Es decir, debajo del pico. ¿Vale? Y uno en la cabeza. Para poder añadirle la cresta. La cresta y el pico son de fieltro. ¿Vale? Las alas. Las alas van de la misma manera. Cara con cara. Y buata. Esta buata es la más finita. ¿Vale? Para que no abulte tanto. Se cose todo alrededor. Y se le hace el corte en el centro. Porque como va pegado, no se va a ver. No pasa nada. Entonces, se le da la vuelta. Y queda así. ¿Ok? Ahora aquí. Yo tengo la gallina ya cosida. Le cortamos todo el sobrante de la tela. Y le damos la vuelta para rellenar y colocarle el peso. Ahora, a terminar. Ok. Ya le hemos dado la vuelta. Entonces, por uno de los orificios. Le vamos a echar arroz. O pueden echarle piedra. Pueden echarle arena. Lo que tengan a mano. ¿Vale? Entonces, lo vamos a ir echando de tal manera que sientan que pese un poquito. Para que quede perfecto para el organizador. Y después que le pongamos el arroz. Utilizamos relleno suelto. Relleno de algodón o sintético. Para terminar de engordar a la gallina. Ahora, continúo. Ya lo he cosido. Le he puesto el peso. Arroz, arena, piedra. Lo que tenga. Le apunté escondido. Lo cerré aquí. Y aquí también. Directamente con la crista. ¿Ok? Le he pegado el piquito con silicón. Y vamos a pegar las alitas. Con silicón también. ¿Vale? Ven aquí. Y vamos a decorarlo con botones decorativos. Que esto lo tienen en nuestra página web de estircolmenar.com Ahí de verduras, gominolas, pasteles. De lo que sea. Entonces, eso lo ponemos ahí. Y de la misma manera hacemos del otro lado. Y ya lo que nos queda es coserle la tirita con lo que vamos a colgarlo. Que es un cordón de saco. Puede poner cinta de raso, cinta de algodón, lo que quiera. ¿Vale? Yo lo he cosido aquí en la punta. Y lo vamos a coser. Le hacemos un nudo. Y ese nudito se lo vamos a coser aquí. Ya cuando esté todo ya terminado. Y los ojitos de la gallina estén pintados. ¿Vale? No se lo vamos a pintar ahorita. Porque con la cuestión del video se nos puede manchar la labor y todo. Pero nosotros le vamos a dejar en el patrón la forma del ojito para que quien se atreva a pintarlo lo haga. O si no, le pueden poner botones, le pueden poner fieltro. Lo que quiera. Entonces, terminamos nuestra gallina. Le ponemos la florecita de este lado. Y la otra florecita de este lado. Entonces, terminamos aquí la gallina. Aquí la tenemos. Y vamos con nuestros bolsillos. Yo le he hecho una puntada en los bolsillos para que sean dos. En un mismo bolsillo. ¿Ok? Sean dos aberturas. No una completa. La pueden dejar como estaba antes sin hacerle esto. Sin la abertura completa. Y lo vamos a decorar con botones decorativos de gallinas. Para que vayan a juego. ¿Vale? También la pueden conseguir en nuestra página web. ¿Ok? Entonces, tenemos la cinta. Esta cinta la pueden dejar así. Si quieren. O pueden terminar de decorarla poniéndole esta cinta todo alrededor como está el de la muestra. ¿Vale? Y esto lo vamos a pegar igual con silicón. También la cinta la tienen a la venta en nuestra tienda online. Todo. Todos los materiales. Exceptuando la guata. Que la guata no la tenemos por la venta online. Sino que la pueden conseguir en cualquier tienda de colchonería. O que vendan como espuma. O mercerías de labores. ¿Vale? Entonces, vamos con todo. Todo alrededor. Así hasta terminar en el otro lado. Entonces, ya por último lo que nos queda es poner el lazo. Pero antes de pegarlo. Le cosemos una argollita. Para poderlo colgar. Y nuestro lacito. Vamos. Que pueden ponerle flores. Pueden ponerle lo que quieran. ¿Ok? Entonces, pegamos el lazo. Y una mariquita de decoración. Aquí. Y ya aquí tenemos. Nuestro organizador. ¿Vale? De la misma manera que el otro. Con la diferencia de que faltan los ojos. Pero. No se puede hacer ahorita. Porque si no, vamos. El desastre. Con la gallinita. Pues aquí lo tenemos. Aquí están. Nuestros organizadores. ¿Vale? Ya saben que lo pueden hacer. Para la costura. Lo pueden hacer hasta para el cuarto de las niñas. Para guardar las diademas. Las coletas. Los glacitos. Lo que sea. ¿Vale? Espero que les guste. Que les haya gustado. Que lo hagan. Que nos den un me gusta. A nuestro canal. Y atrevanse a coser. Con textil colmenor. Adiós. Losева. Los Gracias.